Guatemala registró este miércoles un sismo de intensidad 5.5 a las 10.28 hora local, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se localizó frente a la costa del departamento de Escuintla, en el Océano Pacífico, y de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, se percibió en la capital, además de Escuintla y Culsaltenango. Los medios locales no reportan heridos ni daños graves a las infraestructuras por el movimiento que también fue reportado en la vecina ciudad mexicana de Tapachula, Chiapas, de acuerdo al Sismológico Nacional.